Nuestras propuestas van basadas primeramente en los principios elementales para venir a cubrir las necesidades de la población azuaya y en general de todos sus cantones. Como primera propuesta tenemos una remuneración básica anual a favor de los trabajadores. Una segunda propuesta, créditos hipotecarios y quirografarios solidarios. Una tercera propuesta, el primer empleo juvenil. La cuarta propuesta, una pensión de la dignidad a las personas de la tercera edad. Una quinta propuesta, la lucha contra la corrupción. Como sexta propuesta seremos asambleístas de la Azuay precisamente como la voz de la Azuay en virtud de que los asambleístas del régimen no han hecho sentir su responsabilidad. La siguiente propuesta se refiere a la fiscalización del tranvía. La siguiente propuesta que es el nuevo aeropuerto para Cuenca. Como novena propuesta tenemos justicia independiente para todos. La décima propuesta es la defensa del agua. La décima primera, economía productiva y solidaria. Y la doceava propuesta es el agroproductivo, emprendedor y democrático. El ámbito de acción de los asambleístas es precisamente crear leyes, reformarlas, revocarlas. Y en base a ello tenemos nosotros un esquema que tenemos que cumplir. Ha habido una ausencia total en todos estos últimos diez años por parte de los señores asambleístas de este régimen. ¿Por qué le digo esto? Porque no se ha sabido de ellos. No han realizado ninguna acción que sea propositiva o que sea beneficiosa para toda la provincia de la Azuay. Que han sido sordos, ciegos y mudos ante el clamor de la ciudadanía. Ante el clamor de la repercusión y la conculgación de los derechos de los ciudadanos. De las libertades, la libertad de prensa, de los derechos humanos, derechos sociales. Más que todo de la inseguridad jurídica que nuestro Ecuador ha vivido en estos últimos años. Que yo lo considero como la década perdida. Los créditos hipotecarios hoy en día con este régimen se igualan a los intereses de la banca privada y eso no puede ser. El IES tiene otro objetivo para el cual fue creado. Precisamente es para atender la seguridad social dentro del Ecuador. La pensión de la dignidad hemos considerado para aquellas personas que no tienen relación de dependencia, que no tuvieron un trabajo. Pero sin embargo el trabajo nunca fue pagado, nunca fue reconocido. Hay que reactivar la economía definitivamente. Hay que dinamizarla y cómo lo hacemos. Definitivamente centrémonos en la deuda externa. Esa deuda externa hoy en día se paga en grandes cantidades de intereses. Lo que se va a proponer es ampliación de plazos. La base para esta propuesta nuestra es reducir el tamaño del Estado, suprimiendo algunos ministerios que realmente son innecesarios. solicitaremos el levantamiento del sigilo bancario de todos aquellos funcionarios que tengan que ver con lo que hemos estado viendo y palpando en cuanto a corrupción, en cuanto a desvíos de dinero ilegalmente. Y todos sabemos, el caso de Odebrecht, sabemos de los helicópteros Drup, sabemos de asuntos que tienen que ver con las petroleras. Y vea usted, son motivos suficientes como para que nosotros, los asambleístas de la SUEI, centremos nuestra atención en el asunto de la fiscalización. Como abogada especialista en derecho ambiental, el asunto minero ya se encuentra concesionado en todos los lugares que conocemos. Lo que sí preocupa, por sobremanera, es cómo van a ejecutarse esas obras públicas, puesto que al gobierno no le interesa para nada la naturaleza, ni los ecosistemas, ni la vulneración que todas estas obras causen a los ecosistemas. Venimos preparados a llenar todo ese vacío que no lo han hecho los asambleístas de la SUEI, puesto que hay muchísimas cosas que hacer, mucho que cambiar, mucho que renovar, para que la sociedad ecuatoriana o la sociedad de la SUEI, a la cual nos pertenecemos, estén satisfechos con la labor que vamos a hacer, porque Izquierda Democrática va a llegar a la asamblea. ¡Gracias!